Soñamos la misma cuestión Soñamos los pasos rascos Alguien se acerca a la puerta y te vuelve a dormir Se oja peca la gente despierta Deja de ir, serenilla empieza No, 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 no Usando el pasillo como un sondi Vuelve a dormir No pasemos por esto otra vez No, 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 no No pasemos por esto otra vez Sin pensar la gente perdona Despierta en la ciudad Son todos en contra de los ojos Y vamos a ganar Y vamos a ganar Y vamos a ganar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!